hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del miel así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos con sino unido con esta pareja muy linda y adorable ya tenemos noticias con respecto a la película de los chicos ya se liberó un teaser el cual lo pueden ver en su canal oficial y además también ya se liberaron estos póster oficiales realmente el sino new una vez más viene sorprendiendo con su gran talento recuerden que este proyecto se va a estrenar en los cines de tailandia y la trama es con respecto a algo sobrenatural sobre dos jóvenes quienes de los chicos se enamoran y uno de ellos se va a dedicar a proteger al otro de todos los peligros del mundo humano y también de los peligros sobrenaturales así que bueno un proyecto bastante bastante interesante el sino new otra vez nos van a sorprender así que bueno vayan a ver el teaser en su canal oficial y ustedes cuéntenme qué opinan y si estaban esperando este proyecto que estoy segura que a todos nos va a encantar además que también los fans internacionales desde ahora estamos cruzando editos y también prendiendo velitas para que también así el público internacional pueda ver la película de los chicos esperamos que siga amigos esperamos que si prendan velitas y crucen deditos ahora hablemos sobre view el actor actualizó sus redes sociales y nos dio una gran sorpresa bueno view dice esto cuenta regresiva de los últimos siete días mañana a las cinco de la tarde tengo algo divertido que contarles a todos esperen por ello adivinen qué y bueno los fans al ver lo que view había publicado pues gritaron de mucha emoción ya que los fans este están con bastante curiosidad por saber qué es lo que view mañana nos va a anunciar así que estén atentos atentos view menciona que mañana a las cinco de la tarde hora tailandesa cinco de la tarde hora tailandesa este nos va a contar algo muy importante mediante sus redes sociales no que va a ser un live básicamente a esa hora así que bueno a esperar amigos con mucha paciencia recuerden que ya falta muy poco para su gran concierto en solitario view ese día nos va a dar muchas pero muchas sorpresas así que darle puro pero puro amor digamos ustedes qué opinan y qué sorpresa creen de que view nos va a dar el día de mañana hola te amo ahora hablemos de este bien coreano que muchos fans están muy pero muy emocionados los tractor ya tenemos fecha de estreno para este gran proyecto el cual sería el 7 de junio si amigos anoten anoten 7 de junio se estrena este nuevo proyecto ustedes saben que corea ya no le tiene miedo al éxito es una serie la cual muchos pero muchos fans han estado esperando con mucha emoción además que para los chicos este sería su debut actoral así que apoyarlos un montón a estos hermosos chicos los cuales realmente ya nos están robando el corazón ya salió un trailer en el cual podemos ver que los chicos tienen una bonita química así que digamos ustedes qué opinan y si están esperando esta serie no se olviden estreno 7 de junio y no vamos con jek saturi barquito les comento que el día de hoy se han compartido hermosos momentos de ellos en corea recuerden que los chicos viajaron a corea para grabar su nuevo proyecto wu wu bakery además que también hace unos días compartieron estos lindos momentos en los cuales vemos de que los fans le enviaron carritos de comida al set de wu wu bakery habemos a jeff y barco agradeciendo a los fans ellos están muy felices y también bastante bastante emocionados habemos a los chicos bajo un paraguas ambos juntitos además que los fans notaron de que la producción quería censurar la parte unos tatuajes los cuales jek saturn tiene en su mano como ustedes pueden ver hay una parte en la cual le censuran la manito de jek saturn entonces los fans piensan de que al parecer jek saturn tiene unos tatuajes y que esos tatuajes corresponden con respecto al personaje que jeff va a interpretar así que bueno a esperar con mucha emoción este nuevo proyecto ustedes saben que barquito y jeff tienen una química muy pero muy bonita yo estoy esperando este nuevo proyecto con mucha emoción además que también este compartieron este lindo momento en el cual vemos así de cariñosos ahí barquito limpiándole la boquita a jeff creo que este momento a todos nos da mil años de vida así que bueno esperando con mucha emoción a barquito y a jeff con su nueva serie bl wuhu bakery no una serie la cual a todos nos va a encantar ahora hablemos sobre sino new y qué pasó en el último fan meeting que tuvieron con la marca mami pero lo que pasa es decir que los fans bueno varios fans de varios fans internacionales viajaron para asistir a este fan meeting con la marca mami y bueno el familiar básicamente ofreció varias cosas no varias cosas que amigos lamentablemente por tiempo no se pudieron realizar en un inicio los más mencionan que el evento finalizó muy pero muy tarde y que en realidad pues el evento o sea el fan meeting había había más que todo ofrecido varios beneficios para todos los fans pero la productora lamentablemente no cumplió con estos beneficios que se supone que tenían que darle a los fans entonces los fans pues al ver esto estaban muy pero muy enojados y empezaron este a criticar al fan meeting mencionando que hubo una mala organización entonces los fans estaban muy pero muy enojados porque como les dije hubo bastantes fans este internacionales quienes viajaron hasta tailandia para asistir a este fan meeting no y claro también porque pues habían pagado para los beneficios que la productora había mencionado la marca mami publicó un comunicado con respecto a este tema además de eso también muchos fans estaban estaban mencionando de que en sí cuando algunos fans subían al escenario no respetaron el espacio personal de sino niú mencionando que se le acercaban mucho dice que una fan se le acercó mucho a no niú se le acercó demasiado y también así y el personal de seguridad no hizo nada dice no hizo nada como que no le indicó al afán que tenía que respetar el espacio personal de los chicos también nos mencionaban de que hubo una muy mala organización es por eso que al final es en sí la productora la marca mami público este comunicado hablando con respecto a lo que había sucedido dice esto con respecto al incidente ocurrió durante el periodo de beneficios de mami nos disculpamos profundamente por el error de nuestro equipo y del organizador en gestión nos hemos disculpado con los artistas y también con la compañía para aquellos que no han recibido todos los beneficios por favor comuníquense con tal número y bueno esto fue lo que publicó la marca con respecto al fan meeting mencionando de que si ellos se disculpan no por los inconvenientes que hubo tal vez en el fan meeting pero en sí igual los fans no están contentos mencionan que la empresa es poco es poco profesional que no protegieron así no niú y que no cumplieron no con respecto a lo que se había dicho como les dije el familia se había anunciado con varios beneficios para los fans pero estos beneficios no sé o sea no cumplieron no y los fans en sí estaba mencionando que tuvieron que viajar desde muy lejos vinieron solamente para asistir a este evento de fan meeting y por los fans como que se llevaron una decepción con la marca no mencionando que la marca que hubo una muy mala organización con la marca así que bueno esto fue lo que sucedió digan ustedes qué opinan con respecto a esto déjenme sus comentarios y bueno ahora hablemos del episodio número 5 de este biel que se estrenó el día de hoy hustle star un bien el cual a muchos fans les ha encantado y bueno el episodio del día de hoy fue puro pero puro fuego amigos literal qué escena los chicos nos dieron el día de hoy los van gritaron de mucha emoción al ver el episodio amigos de que ustedes tienen que verlo yo aquí les voy a dejar algunas imágenes para que ustedes lo puedan ver y ustedes van a ver qué escenas amigos la escena en sí la escena más 18 fue bastante explícita no y no dejan nada a la imaginación literal no vayan a verlo amigos vayan a verlo y ustedes cuéntenme qué opinan y si están viendo esta serie biel déjenme sus comentarios ahora sí terminamos por favor si guste vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho y